¡No te enteras! ¡No te enteras! ¡No te enteras! Contigo nadie hace carrera Ni siquiera camino, camino más mal Tú eres como Julio Iglesias Que siempre la misma piedra ha de propiedad Eres un mutuo, si suyo es mal Nunca te alabes con presión mental Si con ello no hay otra solución Tiene la gobierno más como una subvención No te enteras, no te enteras, no te enteras Que no te enteras, que no te enteras No te enteras, no te enteras, no te enteras Que no te enteras, que no te enteras Eres un mutuo Es un mutuo Apuntas a la de con presión mental Si con ello no hay otra solución Pide al gobierno vasco una subvención No te enteras, no te enteras, no te enteras No te enteras, no te enteras, no te enteras